Soy un imbécil. Sí, no soy. El otro día, el mismo día que mi novio me dejó, el mismo día que me echó en el puto trabajo en el que estaba, mi colega Antonio, mi mejor amigo, va y me lleva a una disco para animarme. Pero es que yo estaba hundido, no paraba de darle la brasa con mis problemas, y él solo era capaz de decirme que me estaba perdiendo lo mejor de la vida, que me tenía que olvidar de una vez de Ana, que ya había perdido mucho tiempo en una relación que no llevaba a ninguna parte. Joder, llevamos casi 10 años, empezamos a salir en el instinto. Pues le dije que me encontraba mal y que me iba para casa. Mientras salí de allí, así no me pasó entre la gente, acabé de saber cuál era mi verdadero perfil. Tengo 27 años, vivo con mis padres. Para las mujeres soy invisible, no existo. Ana me ha dejado. Y mi vida es una mierda. Y no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Y pienso, mi colega Antonio tiene buena intención, pero no me ayuda a nada. Tengo que buscar ayuda en fuentes más fiables. Pues al llegar a casa, me pongo a escribir en el puto Google cómo superar una ruptura. Y que me encuentro a un psicoanalista argentino casposo que ha creado un canal de autoayuda en YouTube para ayudar a gente perdida como yo. ¿Y qué te dice mirándote a la cara? O sea, a la cámara, como si te estuviese viendo a ti. Que estás perdido. Y que no tienes ni puta idea de qué hacer en este momento. Sí, literalmente te llamo imbécil. ¿Por qué? Porque lo primero que piensas es en cómo volver con tu ex. Sí. La misma que te ha pedido un tiempo para aclarar su idea. ¿Tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo necesita una persona para aclarar las ideas? Pues el tipo casposo que te mira en la cara te dice que necesita su ayuda y que él sabe cómo ayudarte. Y tú vas y le crees. Te quedas congelado observando la pantalla del portátil como si te estuviera hablando a ti. Escúchame bien, te dice con voz grave. ¿Querés salir del agujero donde estás? ¿Querés mirarte en el espejo y no avergonzarte de lo que ves? Y lo que es más importante. ¿Querés olvidarte de tu ex y comenzar una nueva vida? Y yo voy y respondo que sí, moviendo la cabeza como si me estuviera mirando. ¿Y qué te dice? Te voy a dar mi primer consejo. ¡Gritá, carajo! ¡Gritá aquello que tú guardas adentro! Y yo que estoy en mi habitación, con el dormitorio y mis padres al lado, ¿qué hago? Agachar la cabeza como un avestruz. Y el tipo te dice gritando, ¡Gritá! ¡Sos un pelotudo niño y mamá! ¿O es que vivís aún con tus papás y tienes miedo a que te escuchen? ¡Gritá, carajo! Y yo sin pensármelo, voy y grito, ¡Ah! ¡A la mierda! ¿Y qué ocurrió? Que mi padre abre la puerta de repente y me pregunta qué coño me pasa. Y es en ese momento en que llego a la única conclusión. Soy un imbécil.